Mensaje divino urgente para ti, querido hijo mío. Te preocupas en exceso, pero recuerda que nada es demasiado difícil para mí. Aunque no lo veas, todo se resolverá al final, solo tienes que tener fe en mí. Dios te dice que vale la pena intentarlo, y confío en que eres capaz de lograr mucho, ya que te he creado con un poder divino, autocontrol y autoridad. Te amo, y sé que también me amas. Querido Padre, por favor, adéntrate en lo más profundo de mi corazón y elimina todo lo que no te pertenece. Mi situación financiera está a punto de mejorar con más abundancia de la que jamás imaginé. Amén si crees que Dios lo declara. Hijo mío, estás al borde de una gran transformación en tu vida. Te adentras en una nueva etapa donde todo el arduo trabajo que has estado realizando dará sus frutos. Tu energía ha cambiado significativamente en comparación con hace un año, y notarás la diferencia en lo que ahora traes a tu vida. Si algo no te eleva, suéltalo, ya que aún no tienes idea de lo maravillosa que se volverá tu vida. Eres un alma hermosa, y la energía del sol brilla sobre ti. Disfruta de sus cálidos rayos dorados y prepárate para celebrar tus milagros. Te has liberado de los apegos del pasado y de la creencia de que tu felicidad depende del poder de otros. Ahora comprendes plenamente que la verdadera felicidad, alegría y plenitud provienen de tu interior. Hoy, escribe con convicción que estás de acuerdo con esta verdad. Bienvenido a tu alma iluminada. Has ascendido a un nuevo nivel espiritual, y el universo está a punto de recompensarte por ello. Esta es una confirmación para alguien, y algunos de ustedes incluso están siendo llamados a tomar una oportunidad, como comprar un billete de lotería, ya que estás destinado a ser un ganador sin importar lo que hagas. La gracia te ha encontrado, y este es tu momento para brillar. No tengas miedo de presentarte en el escenario de la vida. Recuerda que todo lo que haces y tocas se convierte en oro cuando mantienes tus pensamientos positivos. Estás en la vibración perfecta para atraer bendiciones y lograr tus sueños. Querido hijo de la luz, hoy, siente como la presencia divina envuelve cada fibra de tu ser. Déjate llevar por esa conexión espiritual que te une con lo trascendente, con la esencia misma del universo. Eres un ser bendecido, lleno de potencial y amor divino. En este momento de tu vida, Dios te llama a un encuentro profundo contigo mismo. Abre tu corazón y deja que la luz del Creador ilumine cada rincón de tu ser. Libera las cargas del pasado y las preocupaciones del futuro, pues este instante es el único que realmente importa. Conviértete en un canal de la divina providencia y siente como el amor incondicional fluye a través de ti. El universo te guía hacia una transformación significativa, tus pasos están marcados por la mano divina y estás destinado a alcanzar alturas inimaginables. Recuerda siempre que dentro de ti reside un poder sagrado, una fuerza interior capaz de superar cualquier obstáculo. Dios te ha otorgado el don de la creación, y con tus pensamientos y emociones, dejes el tapiz de tu realidad. Mantén la fe en ti mismo y en el propósito divino que te acompaña. La gratitud es la llave que abre la puerta a la abundancia infinita. Agradece cada experiencia, cada lección aprendida, cada desafío superado, porque cada uno de ellos ha sido una oportunidad para crecer y evolucionar. En este sendero espiritual, la paz y la alegría se convierten en tus compañeros de viaje. Cuando te sientas perdido, recuerda que la luz siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Abre los ojos del alma y reconoce las señales divinas que se presentan ante ti. Este es un llamado a la entrega, a soltar el control y confiar plenamente en la voluntad divina. Dios te invita a danzar con la vida, a fluir con la corriente del amor, a ser un instrumento de su amorosa sabiduría en este mundo. Hoy es el día en que te unes a la sinfonía cósmica, y tu melodía única resuena en armonía con el universo. Abraza tu propósito con pasión y determinación, porque estás destinado a dejar una huella luminosa en el corazón de la existencia misma. Así que sigue adelante, con la certeza de que Dios está contigo en cada paso del camino. Tu fe es el faro que te guía a través de la oscuridad hacia la luz. Sé valiente, sé amoroso y sé tú mismo. El mundo espera ansioso la belleza de tu alma iluminada. Que la paz y el amor divino sigan guiando tus pasos, y que cada día te sientas más cerca de la presencia de Dios en tu vida. Te invito a que te suscribas al canal Oraciones Manos de Dios, donde encontrarás inspiración espiritual, mensajes de esperanza y guía para nutrir tu conexión con lo sagrado. Juntos, continuaremos este viaje de luz y amor, compartiendo la fuerza y la sabiduría que emanan de las manos divinas que nos guían en cada instante. Bienvenido a nuestra comunidad espiritual. Que las bendiciones de lo alto te acompañen siempre.